Ahora nos ven, caro padrón, Paulina García Robles, repasando por supuesto todo lo que nos dejó el fin de semana, además de lo que ha pasado este lunes por la mañana, varios equipos que no la pasaron tan bien el fin de semana, hablando por supuesto de Cruz Azul y los Pumas. La resaca del fin de semana no solamente la tiene usted, espero que no, espero que no, me va con moderación. La tienen Cruz Azul y los Pumas después de sendas goleadas. Así les damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter, caro padrón, Paulina García Robles, qué bueno que nos acompañen, ya les comentábamos, pues bueno, vamos a tener actividad en las Little Leagues, pero claro, también platicar lo que ha sucedido en la Liga MX. Ni qué decirle a estas dos aficiones que sufrieron el fin de semana y que probablemente hoy no sé si estarán tan pendientes de SportsCenter para... ¿Qué te digo yo? No les recuerde, de hecho, goleadas, dos, las vividas por Pumas y Cruz Azul, bueno, cada uno, una más histórica que otra, pero repasamos primero la de los Pumas. Y para seguir hablando de estos dos equipos que no tuvieron un buen fin de semana, vamos con León Lecanda y César Callero. León, empezamos contigo para que nos cuentes, pues, cómo fue toda esta petición o toda esta parefernalia que se dio con los aficionados ahí afuera de la Noria. Sí, Pau, un abrazo para ti, otro caro. Saludos, César. Mira, se está haciendo ya una costumbre y yo hablo en términos... Por la mañana, antes de enfrentar al cuadro de los Tigres el miércoles por la noche, lo que sí es una realidad y nos lo ha confirmado el mismo técnico, es que todavía no estará de regreso el Palermo Ortiz, todavía no termina de recuperarse de sus problemas físicos y también está descartado el Toto Salvio. A partir de ahí, se formará el once inicial que iniciará frente al conjunto de los Tigres. Sí se espera que haya cuando menos una o dos modificaciones en el planteamiento, sin embargo, todavía no se define y será hasta el martes por la mañana cuando Lilini tome decisiones. Bueno, estaremos al pendiente entonces de todos estos cambios, compañeros, como siempre, un gusto y pues estaremos al pendiente de todo lo que suceda respecto a estos equipos. Cruz Azul se encuentra en la penúltima posición de la tabla después de la dolorosa derrota que tuvo contra el América. La más dolorosa de su historia, de hecho, que los dejó sin director técnico. Es por eso que nosotros vamos con nuestros compañeros de fútbol picante para que nos digan, pues, ¿quién podría tomar el puesto de Diego Aguirre? Como una princesa Disney, Alexa Moreno ha encontrado sus fortalezas para perseguir sus sueños y ser protagonista de una historia llena de valentía y coraje tras conseguir ese histórico cuarto lugar en Tokio 2020 y no querer parar ahí. Nos vamos a despedir de esta edición de SportsCenter, pero quédense, pues, hay actividad de las grandes ligas para ESPN1 y Centroamérica, Mets frente a los Yankees. Así es, el clásico de Nueva York, la serie del softball. Gracias por acompañarnos, Paulina García Robles y yo soy Caro Padrón, un placer. Y, por cierto, en las siguientes ediciones SportsCenter, John Southfield hablaba de una posible incorporación nueva al conjunto de la América, de Brian Rodríguez, así que estén muy pendientes de los avances. Gracias por estar ahí. Chao, chao. En México, así que estén muy pendientes de esa transmisión. Así es, nosotros entonces por el momento nos vamos a despedir para dejarlos con la actividad de las Ligas Pequeñas. Caro Padrón, Paulina García Robles, más adelante estaremos regresando para que nos acompañen. Chao, chao. Chao, chao. Chao.